A través de los Centros de Acceso Digital, buscamos el empoderamiento del ciudadano, empoderamiento que llegará a través del acceso a la tecnología de la información, conectando a cada vez más peruanos y demostrando que las ganas de superarse de nuestra gente no tiene límites. Uno cuando tiene el tres de aprender con estos equipos, nosotros también vamos a aprender. El CAT es un centro de acceso digital con ambientes equipados, con el objetivo de que la población acceda a internet en el ámbito rural. Un día llegaron de Pronatel, nos ha explicado que esto les va a servir para la comunidad entera, sin importar la edad. Este centro de acceso digital va a contar con un personal, un líder, que obviamente va a dirigir el aprendizaje, el conocimiento, el acceso a internet. Gracias a Pronatel, que tiene alianzas con instituciones, la población va a poder acceder a cursos, por ejemplo, de marketing, y otras que son de necesidad para ellos. ¡Bicentenario del Perú 2021! Gobierno del Perú ¡Bicentenario del Perú!